En este maravilloso lugar, que tiene un cielo bastante bueno, pero tiene la manta de la luz que se difunde al cielo, que no es la de Madrid, que es mucho menor que la de Madrid, desde el balcón mío se ve la manta y la boina de polución sobre Madrid y ahora veréis una foto de la luz de Madrid desde el Pirineo. Hace años me mandaron una que se ve la luz de Madrid desde Cantabria, el Observatorio de Cantabria, pero hace poco me han mandado una que se ve la bóveda de la luz de Madrid desde el Pirineo. Valencia es la repanocha y Cádiz, gracias a Dios, han bajado el tema de iluminar la playa porque hacía la puñeta también a los animales y a la creación de plankton y todo eso, para que la playa se pusiera a la playa de Cádiz, que es una maravilla, se ponía llena de botellones y por la mañana era una cosa repugnante. Bueno, ¿qué es la contaminación lumínica? Pues el brillo y el resplandor de luz desaprovechada, luz que se refleja en las partículas de polvo y en las nubes, etcétera, de farolas mal diseñadas y catetismo, un poco más luz, esto es la repanocha, yo en pueblos cercanos a Sevilla, cuando era época de la locura, de la burbuja inmobiliaria y todo eso, algunos alcaldes con fondos europeos, pues se dedicaron a poner rotondas, que allí le dicen reondas, mi pueblo es muy importante, tiene tres reondas, bueno, pues vale, pero que ponían las rotondas en medio del campo, o sea, en Annalcóllar, por ejemplo, que es un pueblo muy bonito, pasas con la carretera que circunvala a Annalcóllar, con un río abajo precioso, que le hicieron la puñeta con los vertidos de la mina de Annalcóllar, que se salvó por verdadero milagro y por mucho dinero de fondo europeo para arreglar lo que ya estaba avisado, además, que iba a pasar. Annalcóllar tiene todo el pasillo del río Pudio, del río de, perdón, del río de Annalcóllar, no me acuerdo cuál es ahora, pero tiene unos miradores maravillosos y todo eso, un pueblo precioso de estos de cal blanca, maravilloso, sigue uno por el campo, camino de unos pinares que están al lado de los arrozales de la isla del arroz y todo eso, unos pinares magníficos, pero de pronto ve uno una luz cuando va por la carretera, ve un montón de luz y llega a una reonda. Entonces la reonda está llena de farolas y hay al lado una especie de polígono industrial u urbanización que está lleno de farolas encendidas toda la noche y no hay nada, no hay más que las luces, como una llamada a los urbanizadores y a los constructores para que hagan chalé, pero es que se va uno tres kilómetros más adelante y vuelve a haber otra reonda en medio del campo. El problema, allí en Annalcóllar hay un centro de divulgación sobre lo que es el río, precioso, y dimos una conferencia de astronomía y me acuerdo que se me acercó una antigua socia de la agrupación de astronomía que yo fui presidente durante muchos años allí en Sevilla, de Alvireo, que ya hacía muchos años que no la veía y dice, oye, mira, yo no sé si te acuerdas de mí o tal, porque dice, es que yo trabajo en lo que era entonces Sevillana, hoy es Endesa, Compañía Sevillana de Electricidad. Dice, es que estamos interesados en el tema de la lucha de contaminación. Digo, ¿cómo? ¿Una compañía que vende luz y electricidad interesada en la lucha contra la contaminación? Dice, sí. Digo, ¿y eso cómo es? Dice, mira, los ayuntamientos, como no se les puede cortar la luz, no pagan. Entonces, gastan luz como les da la real gana. No es que nos vayan a pagar por bajar el consumo, sino que por lo menos nos van a deber menos. Entonces, estamos interesados en que baje el tema de luminosidad para que las facturas que nos deben y que nos van a deber muchos años sea más bajas. Ahí ya sí comprendéis la explicación. Bueno, el apantallamiento de la iluminación de exteriores, el mal apantallamiento de las bombonas, las pelotas esas, los chupa-chups que le decimos nosotros los astrónomos, son las pelotas estas que iluminan para todos lados menos para donde deben, que debajo tienen un cono de sombra que es del mismo soporte de la pantalla. Mandan luz a donde no deben. Lo que tenemos que iluminar es el suelo. En todo caso, algún edificio histórico como el monasterio, pero eso se apaga una hora y se acabó. Pero el monasterio sigue iluminado. ¿Por qué? Pues porque tiene unas farolas que son un desastre. Las farolas estas que tienen una tapa arriba o trabajo que se utilizan también para internet y todo eso, son de las no eficientes. Porque mandan la luz hacia los lados, hacia el cielo, porque la bombilla está en medio del cristal, el cristal difunde la luz. Ahora lo vamos a ver en algunas diapositivas. Hay varios tipos de... Se puede clasificar de muchas maneras la luz, la contaminación. Pero por luz intrusa, por difusión hacia el firmamento, por deslumbramiento y por sobreconsumo. Aquí se dan las cuatro, casi en todas las ciudades se dan las cuatro. Aquí lo tenéis. O sea, aquí en mi casa, vivo aquí al final de Florida Blanca, las farolas que están ahí, pues lo que hacen es iluminar los balcones, las ventanas y el cielo. O sea, ve uno la luz, ve la calle y ve manchas oscuras, las fachadas totalmente iluminadas, que hay que echar persianas y menos más que en este país tenemos persianas, porque en muchos países no existe la persiana. La persiana es un invento que no hay en muchos países. Aquí las tenemos, pero claro, es una santa broma. Ahora en invierno se pone que hace un frío de narices. Pero cuando llega la primavera o el verano, que aquí hace un clima magnífico, tienen que cerrar el balcón, echar cortinas para poder dormir. Pero vamos a ver, ponga usted la luz, a donde deben iluminar. Estas son las bombonas que además, casualmente, en todos los centros oficiales, institutos, colegios, etcétera, esta es la bombona que tienen en toda España. No se les ha ocurrido a la administración decir, bueno, vamos a servir de ejemplo. Es que no eran conscientes, además, ¿no? Bueno, esa es una. Otra difusión hacia el cielo, porque esa luz desaprovechada se refleja en las partículas de polvo, de contaminación, los gases de la contaminación, etcétera, y se difunde por todo el cielo. Eso nos hace mucho en la Pascua al medio ambiente y a los astrónomos. Pero vamos, los astrónomos son unos cuatro locos que estamos por ahí, que tampoco nos echan mucho caso. Es más, yo he estado en el observatorio de Calar Alto, el mayor observatorio de Europa continental, que lo han cerrado, bueno, ha dejado de dar dinero el Estado español, y está medio qué. Y se ve la luz del mar de plástico de Almería, es una cosa brutal, brutal. Hay muchos observatorios de todo el mundo que han tenido que cerrar, convertirse en museo, en todo caso, porque, desde Los Ángeles, etcétera, y trasladarse al desierto de Arizona y por ahí, donde tienen cielos oscuros, o irse a sitios como Canarias, que tiene una ley del cielo que sí se cumple, porque ley del cielo hay en toda España, pero unas se cumplen y otras no. Unas no han hecho la normativa, otras la normativa está en manos de los alcaldes, o del concejal de curso, de turno, y al final no se cumplen. Bueno, esto es por deslumbramiento. Esto tengo un ejemplo aquí en San Lorenzo. Cuando yo tenía coche, pues venía a lo mejor por la calle de Toledo, chispeando a lo mejor, y claro, el cristal del coche se me llena de gotas de agua, ¿no? Y la luz de las farolas esas que digo, me deslumbra completamente. Para colmo, esas luces mandan sombra a donde están los peatones, donde están los pasos de cebra está horriblemente mal iluminado, a lo mejor hay mucha luz en un sitio, pero donde tiene que haber, que en el paso de cebra no hay, para colmo, te deslumbra la luz que te da de cara. Tiene arreglo cambiar las luminarias, o sea, lo que son las farolas en ese sitio. Y las que tenemos aquí normales, las del XIX y todas esas cosas, las históricas, también tienen arreglo. Bueno, y esto ya es la repanocha. Aquí tenemos algún comercio que supongo que tendrá mano libre para hacer lo que le dé la gana y tiene unas farolas que iluminan hacia arriba y hacia abajo. Eso está prohibido, pero depende del ayuntamiento el de decir, oiga, esas farolas que pierdan para arriba no se pueden poner. Me imagino que al ayuntamiento tendrán muchos follones, pero ese es uno, porque eso es más, aunque sea un gasto privado, ilumina el cielo de todos, no es el del comercio solo. Estas cosas de prepotencia, de iluminar desde abajo, en plan arquitectura nazi, todo eso de iluminar para darle grandiosidad al edificio, eso es un sobreconsumo. Hay que tener en cuenta que el problema de la contaminación lumínica no es solamente que sea molesto, insalubre, etcétera, sino que es que para generar esa luz, que no sirve para nada, se gasta un montón de recursos de algo que no tenemos, que es petróleo, gas, etcétera. O sea, estamos gastando dinero en gas, petróleo y combustible para las centrales eléctricas para iluminar lo que no debemos. Esos son miles de millones de dólares o euros o como quieran. Hay estadísticas. Hay municipios en Canarias, desde que se puso la ley del cielo en Canarias para proteger los observatorios, que son de todos los países europeos y algunos no europeos, que han bajado su consumo de luz del pueblo, iluminando mejor hasta un 80%. Iluminando mejor, además. O sea, hay que tomar nota y ser consciente de que se puede bajar, que eso repercute en nuestro bolsillo, porque eso es parte de los impuestos que pagamos. Si además nos está haciendo la puñeta en cuestión de salud, porque nos hace no generar melatonina, etcétera, etcétera, pues creo que habría que contemplarlo. Aquí tenéis un mapa generado por la luz que reciben los satélites meteorológicos y de defensa de Estados Unidos, que se ha transformado no solamente para ver los puntitos que emiten luz, sino en la influencia de eso de ilumínica que hay alrededor de las ciudades. Eso va a ser un mapa del año 99. Hoy es peor. Italia no tiene ya ni un solo punto azul, que es un cielo que permite ver algo. España todavía tiene opciones oscuras, muchas de estas han desaparecido. Está la parte de Teruel, en Granada, la parte de Cazorla, Villas y todo eso. Todavía hay cielos maravillosos. En Extremadura también, en la parte de Monfragüe y en Ciudad Real. Ya en el norte también hay, pero están nublados. O sea, que para astronomía puede tener el cielo muy limpio, pero tiene unas nubes debajo que es una gloria. Pero de todas maneras, en Galicia, que está habiendo, ahora hay una certificación que se llama Zona Starlight, que la da la UNESCO, a los sitios que certifican que tienen un cielo limpio. Tengas nubes o no tengas nubes, eso ya no es culpa de ellos. Pero se están haciendo cambios en las luces de ciudades, especialmente de pueblos, y eso está generando riqueza. Porque esas zonas, que normalmente eran zonas deprimidas, por eso tienen tan poca luz, aunque los habitantes de esos sitios no lo valoren, porque están acostumbrados a ver el cielo entero. Yo me acuerdo cuando fui a organizar un congreso de constructores de telescopios en Monfragüe, yo me iba para las calles de Monfragüe y decía, Dios de mi alma, que veo la vía láctea en medio de la calle. Y se lo decía al alcalde allí del pueblo, decía Jesús, esto, ¿qué pasa? Digo, que esto es un patrimonio. Esto no lo tiene nadie. Ustedes tienen que venir, la gente del centro de los países tiene que ir a Atacama, a Chile, a Sudáfrica, sobre todo los alemanes y los holandeses van mucho a Sudáfrica, que tienen unos cielos en Namibia, pero claro, están en medio del desierto, le dan un infarto a uno y se muere seguro, porque no llega al hospital ni de broma. Entonces, aquí tenemos cielos, no a lo mejor de 10, tenemos un cielo de 9, pero tenemos alrededor, pues, eso, Trujillo, Cáceres, Plasencia, una comida que te caes de espalda, unos buenos hospitales por si tienes un problema, eso hay que moverlo. Y se está moviendo, se está moviendo y está generando riqueza. Ya hay zonas de Starlight, en mi tierra, en Andalucía, ha tomado nota, la Junta de Andalucía, menos mal, algo ha tomado nota, y está promocionando zonas de Starlight y está ayudando con subvenciones o con ayudas de tal tipo, o sacadas de Europa o de las que pueden, para que esas zonas se preserven, se cambien las iluminaciones y que se creen centros de turismo astronómico, que normalmente, como suelen estar en zonas maravillosas de paisaje y todo eso, se combina senderismo, visitas culturales y por la noche estrella. En Monfragüe, cuando yo di aquello, dio la casualidad que pudo venir a ese congreso, que tuvimos unos problemas, y vino el consejero de turismo de la Junta de Extremadura. Y le dije, tenéis aquí que gracias a los aficionados a los pájaros, a la ornitología, están viniendo gente de todo el mundo, sobre todo europeos, ingleses, holandeses, etc. Ya hay dos jornadas internacionales de observación de pájaros en Monfragüe. Con la misma infraestructura, si cuidáis la luz, tenéis a los astrónomos de toda Europa, que además van a comer muy bien. Efectivamente, ya tiene, el propio pueblo tiene un observatorio. Y varias casas, varias casas de turismo rural que hay por allí, se han comprado a su pequeño telescopio, tienen sus asesores que son aficionados de la zona y van tomando conciencia. En Andalucía también. En Cataluña también. Lo que pasa es que Cataluña lo tiene un poco más crudo. Sobre todo lo hacen en el Pirineo, ¿no? En la zona independentista. Bueno, este era un mapa de hace unos cuantos años, el 2011, de cómo estaba España en cuanto a polución domínica. Podíamos darnos con un canto en los dientes con respecto a Europa. Teníamos nosotros. Y los países de la parte de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia y eso, y Grecia, eran los que tenían los mejores cielos de Europa. Tirando para arriba, Francia tenía algo cerca de los Pirineos y cerca de Marsella o por ahí, y el resto estaba imposible. Tanto es así que se venían entonces, solamente yo conocí un centro en Portugal, en Osito do Pollo, cerca de Portimao, que lo llevamos un inglés, un hippie que se había venido a España, se había casado con una portuguesa, en España no a Portugal, había puesto una casa rural y como era aficionado se había traído su telescopio. Sus amigos antiguos hippies de Inglaterra se habían convertido en yuppies, como casi todos, y venían a pasar las vacaciones y como era aficionado también a la astronomía, pues eso se fue corriendo en Gran Bretaña y en los países del norte y hablando con él me decía Plege, porque yo lo conocía hace tiempo por observador de variables, precisamente. Le decía Plege, si pones algo en la Sierra de Vuelva te mando un cliente que tenga o cola. O sea, están deseando. Y es gracioso porque llegaban allí, él tenía unos equipos, unas casitas de madera con un techo corredizo, un observatorio de techo corredizo, con unos telescopios que además, por teléfono entonces o por internet, decía, pues mira, quiero este tipo de telescopios, necesito este filtro, necesito... Él tenía y si no, pues se traía el aficionado de Holanda, se venía para acá con su equipo. Lo ponía, tomaba sus fotos, se las mandaba a él mismo en su dirección de internet en Holanda, se iba a la playa, deportimado, que es una maravilla, se pegaba un baño de sol que le hacía mucha falta y después se iba a Holanda. Y ahora, con todo el material que había grabado en ese lugar, pues tenía para un año de procesado de imágenes, de sacar datos, etc. Y había cola, tenía cola, de turistas europeos que querían venirse a su hotel porque en su tierra era bastante difícil. Bueno, este es el maravilloso hospedería de Monfragüe. Ahí celebramos dos años el RETA, que se llama la reunión de constructores de telescopios y esto es una foto, incluso veréis que tiene la luz de circulación entre los pabellones, encendida y se ve la vía láctea. Aquello era un sueño, aquello veía uno salir las estrellas detrás de los árboles en el horizonte. No había extinción de ningún tipo ni nada. Una cosa asombrosa. Cuando se quedaron los compañeros de otras provincias que venían, porque allí se reúnen gente de todos lados, en los RETA, cuando vieron aquí el cielo y dijeron, mire mío, de mi alma, ¿cómo no valoran esto? Porque están acostumbrados, porque ese es su cielo habitual. Entonces, no lo valoran. Muchas veces nos pasa eso, lo que tenemos más cercano no lo valoramos porque lo vemos como lo normal, ¿no? Bueno, proyectores, para dañamiento. Esta es la primera solución. Ese proyector manda luz al suelo, menos mal, pero también la manda al cielo. Esta es la peor. Porque donde tiene que iluminar, que es aquí, es donde no ilumina. Ilumina a todos los demás lugares. La típica chupa-chup, ¿no? Y esta es la siguiente. Y esta es la que sería correcta, que es que da la luz hacia abajo. Hay un... Hay tipos de farolas, si quieres. Sí. Este tipo de farolas, a lo mejor la bombilla está arriba de la horizontal de salida de luz, pero ese bombo de vidrio es el que hace de bombilla y difunde la luz a donde no debe. Estas, que son las que tenemos aquí, las del chupa-chup, esas, que se parecen mucho a las que tenemos por Juan de Toledo y alrededor del monasterio, son todas ineficientes. ¿Por qué? Porque gasta la mayor parte de su energía en iluminar lo que no debe. Ahí tenemos un ejemplo, si quieres, sí, de la que hace una bombilla, una farola de este tipo. Esto es en mi tierra, esto es una cerca de mi casa antigua de Sevilla, que veréis que donde ilumine realmente es a los balcones, a los balcones y hacia arriba. Al suelo, pues veréis que está oscuro, sobre todo porque además esto tiene una plataforma de soporte abajo que el que hace de pantalla para que no pase la luz. Esto, pues más claro agua. Hay que cerrar la ventana porque no puede uno dormir y lo que es la calle. Otras veces hablan, no es que es más seguridad con la luz, no mire, con la luz que debe dar donde debe dar porque si no lo que hace es que lo deslumbra uno. El deslumbramiento es un problema muy grave y se han hecho estudios que no por más luz tiene más seguridad. No por más luz tiene más seguridad. Hombre, no nada de luz, evidentemente, pero bien dirigida. Estos son propagandas falsas. Usted le pone un casquete al de esto y ya está arreglado. No señor, porque la bombilla está debajo y sigue mandando luz donde no debe. Pero eso se hace. Lo mismo que ahora con el tema de los LED, las empresas que fabrican bombillas de LED están, bueno, locos de contentos, pero además los ayuntamientos están poniendo LED. Pues, ¿LED? ¿Qué LED? Porque la luz blanca con tonos azulados es la que hace bien la pascua. La luz que tenemos nosotros estará en mal las farolas, pero la luz amarillenta o ámbar de las farolas nuestras no afectan a la salud ni al tema del medio ambiente. Lo que está es mal dirigida, nada más. Y ya hay LED de ese color ámbar. Con lo cual, si ponen LED de color ámbar bien situado, se pueden cumplir las dos cosas. Una, se protege el medio ambiente y la salud humana y además se baja el consumo porque son LED que ganan, o sea, que hay una bajada de consumo brutal, pero no un LED azul que está habiendo incluso protestas en muchos países porque cambian las luces por LED azules y empiezan a tener problemas de sueño, de descanso y de todas esas cosas. Miren, Madrid visto desde el Pirineo. Aquí tenéis la cúpula de Madrid. Y esta es la foto que me mandaron hace ya muchos años de Madrid visto desde el Observatorio de Cantabria. Esta es la cúpula de Madrid. ¡Ey! Que no tengo seguro. Bueno, eso aparte de lo de... Aquí aparecen algunos molinos de viento que por fin han logrado en Valencia, en la Sierra de Valencia que hay observatorios de la Asociación Valenciana de Astronomía y de la Universidad de Valencia. le pusieron un campo de aerogeneradores con unas luces rojas plim, plim, plom, plim, plom. No, blancas, perdón. Pegando pantallazos unos antes y otros después. Era una cosa terrible. O sea, yo me acuerdo que íbamos camino, esto está en plena sierra en Teruel, que es una zona magnífica de sieros magníficos. Llegamos allí y veía desde lejos antes de ver el pueblo veía unos brillos plom, 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 plom. Pero vamos a ver, ni la legislación de navegación aérea obliga a eso a no ser que esté a tantos kilómetros de un aeropuerto y esté en la línea de llegada de los aviones. Y además, en vez de poner luces blancas que hagan así, que es propaganda de la empresa que ha puesto los aerogeneradores, esas luces las puede poner rojas. Aunque sean molestas, las puede poner rojas que no afectan a todas esas cosas, al problema de contaminación y etcétera y se ven por si hay alguno que le dé por viajar con la avioneta de noche que es lo único que puede afectarle, vamos, no sé. Bueno, ¿qué pasa? Ponen una bombilla de estas de las que difunden a todos lados y tienen el cielo iluminado. La ponen dirigida a donde deben y tenemos estrellas y otras cosas. Aquí tenéis un gif que no quiere andar, ¿no? Bueno, a usted no le da la gana. Pórala, fuera. Estos son farolas que sí están bien apantalladas. La luz, el foco de luz, lo que es la bombilla, está por encima de la horizontal del apantallamiento. Entonces, la luz que sale no sale hacia arriba, sale solamente hacia abajo. Y ahora vamos a ver un ejemplo, si quiere, esta. Esta es la lámpara que tenemos aquí normalmente, la que tenemos aquí fuera. La bombilla en medio, para colmo, tiene cristales aquí, esmerilados, que hacen de difusor de luz. Y entre que la bombilla está donde no debe estar y que los cristales son los que, porque yo lo que veo desde mi balcón son los cristales. No veo la bombilla, está detrás. Pues se le quita esa bombilla y se pone esto. La misma bombilla o una de Lé d'Ámbar dentro. Que existen ya esas piezas para cambiar a esas farolas porque si es un tema de histórico, de paisajístico, etcétera, no van a poner una farola de esta ultramoderna. Bueno, pues se queda la misma farola pero se adapta para tener más eficiencia con unos Lé d'Ámbar, baja el consumo un montón, se ilumina donde deben, quitan los cristales, con lo cual evitan también que lo rompan a pedra, que eso es muy típico también, y el mina lo que tiene que iluminar. O sea, que no es un gasto tan grande. Hasta hace poco, no me acuerdo ya cuándo lo han quitado, si es que lo han quitado, lo mejor sigue. Había una subvención de la Comunidad Europea para esto. O sea, que los ayuntamientos no tienen que gastar un gran dinero para adaptar las farolas. Otras habrá que tirarlas. Habrá que coger y mandarla a Feria Esparro y poner una eficiente. Pero se puede arreglar, se puede arreglar. Hay pueblos, ahí lo tenéis, ¿ves? El mismo tipo de luz de vapor de sodio de baja presión, pero metido dentro. Los cristales fuera, aquí abajo nada, y entonces ilumina hacia abajo. No es una cosa tan difícil. Aquí tenéis un pueblo con ese tipo de farol ya adaptada. Como veréis, da la luz, hombre, da las ventanas del bajo porque no las pueden poner a arras del suelo, ¿no? Aquí tenéis otra, un pueblo de Navarra, que se ilumina bastante bien. Y aquí tenéis la del pueblo donde os he contado que se veía la luz de Valencia donde hicimos varios retas, que ahora es zona de Starlight, que esta era iluminación antigua, que daba luz para todos lados y además pocas, y esto es lo que han hecho ahora. Ahora se ve mejor, se ve mejor y el cielo lo han preservado. Y lo han nombrado a zona de Starlight y los hostales y las casas rurales allí se le está llenando de gente haciendo turismo turismo astronómico aparte del turismo natural. Ara de los Olmos, pueblo precioso, chiquitito, de la Sierra de Valencia que está metido en una especie de isla de la provincia de Valencia dentro de Teruel. O sea, se sale uno de Valencia, entra a Teruel y vuelve a entrar otra vez en Valencia. Llamada al rincón de Ademuz. Bueno, aquí son la graduación, centro de ciudad, tres estrellas, transición entre cielo periurbano y urbano, algunas más, cielo periurbano, cielo rural y maravilla del mundo. Bueno, pues es curioso porque ya os creo que lo he dicho varias veces. Yo aquí en la casa yo vivo en un duplex. Si viro desde el balcón que da la calle Florida Blanca, me dan el brillo de todas las farolas que os he dicho, ¿no? En la cara. Entonces, y todavía así veo la constelación de Orión entera. Hay días que está limpio el cielo, que aquí es bastante limpio y con esa poca humedad que aquí no hay nada y tal y cual, veo las tres marías, veo incluso adivino lo que es la espada de Orión y la zona donde está la nebulosa de Orión, veo Sirio y todo eso. Ahora, me subo, cojo la escalera, me subo a la planta de arriba, abro la velux que no me dan las luces de la calle y es de foto. Y estoy aquí, detrás del ayuntamiento. Y tengo un cielo que es una fotografía, veo las nebulosas, veo y estoy en el mismo sitio, tres metros más arriba y con el apantaneamiento que me hace el tejado de la casa que impide que me llegue la luz. O sea, no es difícil, no es difícil. La única sensación parecida a esa que he tenido en mi vida fue en Sevilla un invierno de estos que hay en Sevilla no hace tanto frío aquí pero hace más frío por la humedad. ¿No? Un día de esos que todo el mundo encendió el calentador y se fue a Frío Esparrago el transformador de la plaza del Pelicano que estaba en el centro y se quedó Sevilla Norte a oscura. Entonces, claro, mi casa se quedó a oscura pero yo no sabía si era un problema de mi casa o de la calle. Me asomo a la terraza que yo tenía una casa a menos distancia que la puerta de aquí. O sea, a cinco metros tenía las otras fachadas son de las calles derechas del centro de Sevilla la calle San Luis y yo para mirar el cielo como vivía en un primer me tenía que hacer así en la terraza y mirar para arriba. Dalo, cuando veo que está todo oscuro digo, ah, es un problema del transformador y miro arriba hacia un frío de narices miro arriba y veo la Vía Láctea. Madre de Dios, desde chico yo no veía la Vía Láctea en Sevilla. Cogí inmediatamente me puso un anoraz encima del pijama y entonces no tenía más ascensor todavía y me subí las cuatro plantas arriba a la azotea. Cuando llegué arriba ni frío ni la madre que lo trujo. Me tumbé en el suelo en una manta que me había llevado me tumbé en el suelo a disfrutar de la Vía Láctea. O sea, está ahí. O sea, las estrellas están ahí. Lo que pasa es que la tapamos con una manta. Entonces, es recuperar el cielo. Hay que tener en cuenta que las historias del cielo han creado nuestra civilización. Nos hemos basado en ellas. Las mitologías de nuestra civilización, de nuestros dioses, de muchas religiones están reflejadas en el cielo y es parte de que nos sintamos parte de la naturaleza. Si eso lo borramos no vemos más que las pantallas de los ordenadores y de las tablets. Y ahí nos manejan bastante bien. ¿Comprenden? Pues aquí acabo la charla. Solamente avisaros que el mes que viene no hay cielo del mes que se convierte en el curso básico de astronomía para evitar, para que sepáis más o menos cuando yo hablo de estrellas dobles, de estrellas gigantes o de los planetas y tal y cual, pues es un curso no complejo pero bastante, son ocho lecciones de hora y media cada una. Se van a dar los cuatro sábados seguidos del mes de marzo antes de la Semana Santa y después de la Semana Santa, pues el día que haga limpio y tal y cual nos iremos aquí cerca con telescopio a mirar el cielo y hacer las prácticas tal y cual. Se dará además un libro magnífico, un libro maravilloso de la Editorial Akal que es una guía de cielo nocturno, un atlas del cielo nocturno con los mapas del mejor cartógrafo estelar que hay ahora mismo en el mundo que es Will Tyrion y los mapas de cartografía de la Luna que son inencontrables o carísimos de Antonin Rourke, el mejor cartógrafo de lunar que hay. Unos mapas preciosos, vamos, para colgarlos como pinturas en casa, ¿no? Y, bueno, tenéis en el papel de la efemerides tenéis la dirección de correo donde apuntaros y un teléfono para llamar a los que se quieran apuntar al curso básico de astronomía. Muchísimas gracias por venir una vez más a pesar del frío. Muchas gracias. Gracias.